el 99% de los integrantes de la academia están enfermos en el hospital están ingresados con una enfermedad y qué es lo que está pasando en la academia señores se los voy a contar ya comenzaron a caer uno a uno de los estudiantes de esta academia de este programa comenzó a caer rubí y comenzaron a caer todos se los llevaron uno a uno al hospital los primeros fueron eduardo santiago andrés comenzaron a caer todos allí de todos los participantes el 99% estaba enfermo y está todavía ingresado y decimos el 99% porque incluyendo a la persona que salió que fue fernanda ella también tuvo o está enferma actualmente pero qué síntomas tenían estos muchachos bueno los síntomas es que tenían diarrea tenía malestar general y estaban deshidratados los llevaron el diagnóstico era que estaban deshidratados y que uno de ellos o sea rubí la pobre rubí que todo le pasa tenía el virus que sabemos o sea de 76 98 pues todos estaban enfermos de deshidratación y la única que tiene el virus es rubí lo cual nos parece muy extraño pero como esto se comporta de maneras muy diferentes bueno podemos pensar y digo el 99% porque se sea es la única que hasta el momento hasta el momento en que estoy grabando este vídeo no tiene síntomas de nada y una de ellas que es mar estuvo en la casa le dieron asistencia le dieron medicamentos no la ingresaron pero si 99% ha estado enfermo cosas que llama mucho la atención y ha llamado mucho la atención del público porque esto no se había visto creo hasta el momento de todos los cosas de todos los concursos las noticias que he visto hasta el momento no me he enterado que yo me haya enterado porque no puedo decir que no se ha dado que yo me haya enterado nunca ha pasado esto en una academia anterior pero recuerden que estamos en una pandemia todavía y cosas pueden pasar fue para mí en mi opinión personal un descuido de la de la producción número uno porque según ellos anteriormente habían encontrado pequeños gusanitos en las frutas ellos dijeron que nunca más iba a volver a pasar y segundo por el estilo y el nivel de higiene se supone que como estamos en esta etapa de la vida donde debemos de tener más cuidado se deben de recurrir a que las personas que entran ingresan a donde están ellos deberían de estar deberían de estar sanitizadas deberían de estar este con un nivel de salud óptimo donde se esté cerciorado de que ellos no están portando ningún tipo de enfermedad que puedan ser transmisible a los chicos y además esto lo digo por el virus y además el tipo de comida como se desinfectan y de todo porque no es posible que todos o sea alguien en algún momento le puede caer mal algo se puede intoxicar con algo pero todos justamente al mismo tiempo algo estuvo pasando allí y es muy lamentable que veamos esta situación todos ellos en un hospital pudo haber pasado cosas peores principalmente con uno de ellos que tiene una diabetes tipo 1 y que es andrés y él se ha visto muy mal en esta situación de hecho fue de los primeros y no ha llegado a la casa ellos no han llegado a la casa están en cuidados según dice unos participantes nelson ellos están muy bien están bien cuidados pero pudo haber pasado señores algo peor bueno cuáles son sus pensamientos con relación a esto los míos es que hubo un descuido de parte de producción me imagino que ellos van a dar ya detalles después pero esto es lo que está pasando a los seguidores de la academia aquí tenemos las noticias fresquecitas acabitas de salir del horno yo soy adrián hernández y esto es tal como es oh